En este vídeo vamos a resolver una inequación que es el ejercicio número 2a del final del 13 de marzo del 2017 del módulo b. En principio me da una función homográfica aquí, pero no me dicen cuánto vale c. Sin embargo, si prestamos atención me están aclarando que su dominio son todos los reales excepto el 3 medios. Y eso entonces quiere decir que en el denominador debo plantear la restricción del dominio, que cx-3 debe ser distinto de 0. Si hago eso me queda que cx debe ser distinto de 3, o sea que x debe ser distinto de 3 sobre c. Pero este valor 3 sobre c es justamente el valor que está siendo excluido, o sea yo sé que 3 sobre c es 3 medios. Por ende, c vale 2. Y en definitiva puedo copiar que h de x es igual a 6x-2 dividido 2x-3. Y nos piden que resolvamos la inequación esta, h de x menor o igual a 1. Entonces, tenemos que resolver esto. Y a mí me gustaría mostrarles cómo yo lo resolvería de una forma diferente. No analítica, sino geométrica. Bien, analíticamente seguramente ya estuvieron resolviendo varias inequaciones, pero me gustaría mostrar este enfoque porque la verdad que sería bastante sencillo. Graficar una homográfica no es complicado, entonces estaría bueno que lo veamos. ¿Cómo graficamos una homográfica? Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, la asíntota vertical, que es justamente 3 medios, o que es el punto que está excluido del dominio. Y la asíntota horizontal es y igual a esta división. 6 dividido 2 queda 3. Recuerden que tenemos que dividir los coeficientes que acompañan a la x, ¿ok? Entonces, con estos dos elementos yo ya me puedo adelantar y decir que más o menos el dibujo va a estar limitado de esta forma. En x igual a 3 medios, tengo una asíntota vertical, vamos a decir que hay 3 medios, y en y igual a 3, tengo una asíntota horizontal. Luego, ¿por dónde va el gráfico? Bueno, yo siempre me fijo qué pasa acá, cuando x vale 0, es decir, h de 0 va a ser menos 2 sobre menos 3, o sea, 2 tercios, ¿bien? Es decir, va a cortar por aquí. Cuando x vale 0, corta aquí en 2 tercios. O sea, la gráfica de las funciones es una cosa así. ¿Bien? Luego, cuando me está pidiendo esta en ecuación, esta que tenemos aquí, está pidiendo básicamente que la función h de x sea menor o igual a 1. Eso me está diciendo, que h de x sea menor o igual a 1. Entonces digo, bueno, ¿dónde está ese 1? Ese 1, vamos a colocarlo aproximadamente. Si esto de aquí es 3, entonces el 1 estará por acá. Bueno, fíjense que este valor de acá, ¿cuánto era? El que calculamos recién es 2 tercios. O sea, el 1 está justito por encima de eso, ¿bien? Me está pidiendo que busque los valores de x que hacen que la función quede por debajo de esta raya. ¿Ok? Entonces, si yo observo eso, me doy cuenta que los valores de los cuales son. Va a estar desde este valor de x hasta el 3 medios. ¿Por qué hasta el 3 medios? Porque fíjense que cuando yo me voy acercando a 3 medios, vamos a marcarlo acá más grueso, por acá estoy menor o igual a 1, ¿no? Menor o igual a 1, menor o igual a 1, hasta 3 medios. Luego, del otro lado, ya pasa a ser mayor que 1. ¿Ok? Así que mi solución va a estar entre este valor de x y el 3 medios. Ahora, ¿cómo encuentro este valor de x? Bueno, yo sé que ese valor de x se corresponde con el valor de y igual a 1. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a poner esto de vuelta finito, es averiguar para qué valor de x y vale 1. Entonces, vamos a copiar aquí la ecuación h de x. h de x recordemos que era 6x menos 2 sobre 2x menos 3. Me voy a fijar cuándo h de x es igual a 1. Pasamos el denominador multiplicando. Entonces, me queda 2x menos 3 es igual a 6x menos 2. Es decir, 2x menos 6x es igual a menos 2 más 3. Me queda que menos 4x es igual a 1. O sea que x es igual a menos 1 cuarto, que es este valor de acá. Entonces, al saber esto, puedo decir que la solución va desde que x vale menos 1 cuarto hasta que x vale 3 medios, pero sin incluirlo, porque justamente es una asíntota. x nunca toma el valor 3 medios si se acerca, pero nunca lo toma. Entonces, aquí tenemos la solución a esta inequación analizada de forma gráfica. En el próximo video vamos a resolver el ejercicio 2b de este mismo final. Ahora, entonces, vamos a colocar un ejercicio 2x más 2. ¡Gracias! Ahora, vamos a colocar un ejercicio 2x. ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!